Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cuenta con él, Nacho Ambriz reveló que se reunió con Harold Preciado. Santos Laguna aún espera por una resolución favorable por Harold Preciado. El atacante colombiano está atravesando un momento complicado tras ser suspendido por doping positivo. Ignacio Ambriz se reunió con el futbolista y contó algunos detalles de la plática. El entrenador de los guerreros se refirió a la situación del goleador verdiblanco y destacó que Santos Laguna lo está apoyando en este momento. Harold Preciado está a la espera de que se revelen los resultados de la contraprueba para determinar si es culpable o no. Platiqué con Harold, lo vi muy tranquilo, me comentó que los primeros días fueron difíciles y que no podía dormir. Me senté con él, lo escuché y le di mi opinión, reveló Nacho Ambriz. El futbolista colombiano se declara inocente ante la situación y presiona para que se revele la contraprueba. Se ha hablado mucho sobre la relación entre Santos Laguna y el propio Harold Preciado, sobre todo desde el plano contractual. Nacho Ambriz destacó que el club lagunero no tiene intenciones de romper el contrato con el jugador, confían en su inocencia y esperan una resolución favorable. Harold Preciado presenta un patrimonio millonario para Santos y si bien las situaciones de alto riesgo no tomarán decisiones a la ligera. Nacho Ambriz apoya al jugador y destacó que desde la directiva le informaron que cuentan con él y la resolución sale a favor del equipo torreón, el jugador debe volver al equipo. Por otro lado, Ambriz ilusiona a Santos con el play-in. Desde la llegada de Nacho Ambriz, Santos Laguna ha pasado por todos los estados. Mientras se afianza en una idea de juego, el flamante entrenador contó que tenía un estudio del equipo previo a su arribo. Santos era un equipo que yo tenía visto, estudiado. No me equivoqué al haber llegado aquí, un club de primer mundo que no quisiera trabajar aquí. Es de los pocos clubes que he llegado y que la gente está contenta con mi arribo. Destacó Ambriz. El entrenador mexicano tiene la tarea de meter a los guerreros en el play-in de la Liga MX. Santos Laguna suma 14 puntos en 12 juegos y está tan solo 2 unidades de lograr el objetivo. Aún restan 5 juegos para terminar la fase regular del clausura y el director técnico cree que el objetivo es posible. Por otro lado, al América, la millonada que pedirían por Jordán Carrillo en Santos. Varios son los jugadores que comienzan a despuntar en la Liga MX y uno de ellos es Jordán Carrillo. Elemento que sería del interés de equipos como América para ficharlo rumbo a la apertura 2024. Y por el cual Santos Laguna pediría una fortuna al tratarse de un futbolista bastante cotizado. Ya son muchas ocasiones en las que el atacante demuestra su calidad dentro del terreno de juego. Y por si fuera poco, ya también brilla con la selección mexicana sub-23. Por lo que no es sorpresa que haya llamado la atención de un club como Las Águilas. Que cuenta con una plantilla bastante completa. Diversos medios y reporteros comenzaron a especular con el interés que existe por fichar a Jordán Carrillo. Principalmente de América. Negociación que no tendría ningún inconveniente si es que se paga la millonada que Santos espera ganar por la carta de su joven estrella. Según datos del sitio especializado Transfer Market, la carta del jugador está tasada en poco más de medio millón de dólares. Pero dicha cantidad estaría bastante lejos de las pretensiones del cuadro originario de Torreón. ¿Cuánto pide Santos por dejar ir a Jordán Carrillo? Según varias fuentes, la figura del conjunto lagunero no saldría del equipo por menos de 7 millones de dólares. Una cifra que puede que no sea tan alta en comparación a como tazan a otros futbolistas pero que sorprende con el mexicano que tiene 22 años. En Las Águilas ponen al ofensivo mexicano como el reemplazo natural de Diego Valdés. Elemento que pesa mucho en el terreno de juego y que se nota más cuando no puede jugar. Justo como ahora que una lesión lo tendrá apartado de las canchas por varios días. ¡Gracias!